Hola, muy bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy quería presentaros mi nueva casa, 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 mi nueva casa. Hoy, les vamos a presentar mi primer hogar, pero bueno, hoy os voy a enseñaros un poquito como es, y explicaros cómo está esta, la casa está en el barato de la casa. Los trocos de los árboles, voy a necesitar un poquito más agua a los boscos por la noche. Y bueno, les he proveído a la casa para que la vayáis viendo. Decido que todo se haya terminado ahora, así que falta un, terminar de pulir varias cosas, a ordenar, o sea, bueno, ordenar las diferentes habitaciones, veis dónde están por crear, pero bueno, lo que quería era enseñaros cómo es, y poquito a poco, pues también la iré decorando. Bueno, como veis, voy a dar un rodeo. Bueno, también os explicaré qué es esto, que ahora se va a quedar como un trastero, pero bueno, en principio era el primer hogar, para evitar a los monstruos, desde que ya había puesto una cama, pero más adelante también la volveré a poner, como veis en horno, y distintas cosas. Y bueno, vamos a entrar dentro, para que la veáis. Y bueno, aquí vemos ya las habitaciones y como veis, aquí hay un principio de habitación, en el momento, poquito a poco, vamos a ir acabando de decorar, y ya las habitaciones, y demás, vamos a ir al trabajo, y un poco de dinosaurio, cuando están puestas las ventanas, y poquita cosa más. Bueno, prefiero que la caséis como si fuera un especie de triplex, y la parte de arriba, en la que aquí sí que no voy a hacer ningún tipo de habitación, lo que sí falta es decorarla aún. Pero bueno, ya sé que no es nada de lo común, como es el primer hogar, como no va a entrar, y la verdad es que no es un poquito, para hacerla, para hacerla, hacerla, simplemente, las listas, y ahora os enseñaré también, donde haré los cultivos, las granjas, y demás, que quedará justo debajo de la casa, pues también falta aún, acabará de construirlo, ponerle las guayas, hacer distintos recintos, para los animales, los animales que hay, y bueno, un poquito más para acá, y ya cerca del agua, y ahora debemos, el objetivo, de lo que siempre mi idea, era hacerlo así, en esta zona, y tengo el agua cerca, y tampoco, no puedo hablar de lo que se puede hacer, y bueno, un poquito de más, y la vacina, y la vacina, y la vacina, y como ya os he dicho, es mi vida creacion asi que evidentemente se aceptan las criticas pero bueno tampoco seáis excesivamente duros asi que lo dicho espero que os haya gustado el video mi casa y como siempre no olviden comentar y compartir like y suscribanse a mi canal que siempre ayuda a seguir creciendo y a seguir subiendo videos para todos vosotros y bueno eso ha sido todo nos vemos y hasta otra vez adios